Y ya llegó la pista novio señores, voy a animar a bailar con el sabor de la cumbia. Y ya llegó la pista novio señores, voy a animar a bailar. Y ya llegó la pista novio señores. Y ya llegó la pista novio señores, voy a animar a bailar. Y ya llegó la pista novio señores, voy a animar a bailar. Y ya llegó la pista novio señores, voy a animar a bailar. esta cumbia, y esta bien prendido el ambiente señores, y donde quedo esa porra de la mesa numero 4 señores, ya se me cantaron las muchachas y la mesa numero 5, normal me dejaron solo al plebe, bien pronto que se cantaron, sigo rmbando con el chame labour, igual frente a man, labia, magia, magia, magia. します. mostra desannuiamo in rara polla ¡Gracias! 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 Que parecen antenas Carajetas de hierro Que caminen arena Con celos de esmenal Con baños de allá Con cuatro pasitas Caminando ligero Con dos parados Que parecen antenas ¡Eso! Bien, bien, bien Correrosa En este momento social mismo En el acordeón de todos ¡Ale, ese! Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Inice ese grito para los barrios! ¡Esa gente de Jalisco! La gente de Michoacán La gente de San Luis ¿De dónde más tenemos gente de San Luis, señores y señores? Gente de Zacatecas, gente de Sinaloa, gente de Nayarit Gente de Tamaulipas, Sijuana, Mexicali, Ciudad Juárez Esa gente de Santana, California, señores La gente de Santa Rosa Y toda esa gente de San José por ahí La gente del novio, señores Y seguimos, señores y señores, con el ambiente Y seguimos, señores y señores, señores y señores Y seguimos, señores y señores, señores y señores Y empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que me empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que me saquen a bailar Y vamos viendo a ver qué tiene más ambiente esta noche, señores Yo quiero escuchar ese grito de la gente de la novia Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que me saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te saquen para atrás Que te empiecen a pensar, que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.